angelical hoy es día viernes viernes de prosperidad con la protección del amado arcángel miguel la invitación para que hagamos oración a nuestro padre celestial por favor en los comentarios colocar el apellido de la familia y amén 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 cerramos los ojitos juntamos las manitos y decimos así en el amor del padre en el amor del hijo y en el amor del espíritu santo amado padre celestial en este instante yo me acerco hasta ti para darte las gracias por permitirme la fortuna de ver y de disfrutar un nuevo amanecer y también por todas las cosas buenas que tú haces en vida en mi familia apartándonos de todo mal y peligro de las angustias enfermedades y conflictos amado padre celestial por favor ayúdanos a liberar toda carga innecesaria y haz que la luz de tu espíritu resplandezca en nuestra mente en nuestro corazón en nuestra familia así es así se cumple amén amén y amén muchas muchísimas gracias a papá dios por entregarnos todas esas bendiciones que recibimos día con día gracias a ustedes por acompañarme en la oración y en los agradecimientos gracias a papá dios por la numerología ganadora nuevos que entregamos en el programa fortuna divina del canal los ángeles de tono que se entrega todos los días en la madrugada y salen ganadores si están saliendo ganadores y la bendición está llegando a las familias de colombia y por eso estamos muy felices muy contentos de estar de la mano de los amados ángeles y con el amor y la misericordia nuestro padre celestial el día de hoy vamos a entregar el número ángel cuál es el número ángel si es un número que entregan los ángeles pero es que es un número con mensaje si es un número más espiritual ahora que si ustedes dicen bueno este número me gusta porque lo voy a apostar pues ya depende de cada uno de ustedes yo cumplo con entregar el número y el mensaje ya depende libre albedrío bien claro tony por favor me regala cuál es mi número ángel mi nombre el año de nacimiento y la ciudad y muchas gracias así como mucho gusto estamos entregando el número ángel y el mensaje de los ángeles que vienen esa numerología sagrada mientras hacen la petición pues yo voy a contar lo que pasó el día de ayer con los sorteos de chances realizados en colombia ayer jueves que pasó el dorado de la tarde número ganador 15 02 quien lo entregó pues el jefe de los nomos el jefe que entrega los números los días sábados el nomo de los sábados 15 02 con el sorteo del dorado un sorteo muy importante él lo entrega para leo ahí está captura pantalla y en televisión la señorita diciendo número ganador 15 02 4 cifras derechito así como nos gusta blue también que es el adicta que entre los números del sábado entrega esta vez el número 68 32 que sale ganador el día de ayer con el súper chontico millonario si es el tercer chontico que juega los jueves solamente los jueves se hace se hacen o se realizan tres sorteos del chontico en cali el chontico día el chontico noche y el súper chontico que se hace todos los jueves así como el sábado se hacen tres paisitas y el jueves hace entre chonticos y uno de los chonticos y es el chontico millonario que lo entrega blue esta vez 68 32 ahí está para acuario y la señorita en cali diciendo número ganador 68 32 esto es de ayer el y otra vez estamos con el siluano si estamos muy bien con este sorteo el 72 23 siluano día que fue el día de ayer lo entregó moneditas y el nombre de los de los martes ahí está lo entrega para aries la fecha y la señorita kelly joana allá en montería diciendo número ganador 72 23 lo bonito de este número es que también el adita médica el día de ayer jueves en la madrugada entregó para el signo de virgo recomendado el 23 que sale ganar con el siluano que estamos muy bien con el siluano prácticamente todos los días entregando el número ganador aquí en el programa fortuna divina las tablas de las aditas millonarias el día de ayer el adita cocinerita entrega el número ganador del súper astroluna en capricornio y también entrega el adita cocinerita el número ganador del chontico noche que tal este informe de bendiciones gracias a nuestro padre llegaron muchos reportes de ganadores nosotros somos totalmente felices y contentos con lo que está pasando si la bendición llega el dinero y la provisión llega a las familias de colombia así que las gracias el agradecimiento la gloria para el que es para nuestro padre celestial que es el que se encarga de entregar esas bendiciones vamos a entregar el número ángel cuál es mi número ángel son y por favor me regala mi número ángel mi nombre el año de nacimiento y la ciudad por favor hacen la petición observación importante solamente y durante el programa mientras esté el programa entregamos hasta donde alcancemos el número ángel ahí va un mensaje organizamos acá saludamos a lucila hernández a jose kim bayo a nidia rodríguez a ingrid manios familia manios saludamos a matic corea a patricia y bon mina a jairo salazar a milton lópez blanco etna velázquez comencemos con etna velázquez desde ivaguez a ver para etna tengan un lápiz por favor que tenga punta o un esfero que tenga tinta sí porque es la memoria no se confía en la memoria vamos a ver qué nos sale para etna 760 el arcángel satiel y es para toda la familia hay que hacer una liberación para toda la familia crecer una vela de color violeta al arcángel satiel y que les ayude a cerrar ciclos que están un poco complicados de cerrar y para poder comenzar dar un nuevo reinicio en la 760 bendiciones para etna para jairo hernández de mosquera cundinamarca para jairo salazar perdón jairo 576 aquí el arcángel san rafael y están un poquito como más relacionado con la parte espiritual es lo que están diciendo aquí los ángeles y esto es para toda la familia que no solamente uno esté haciendo fuerza y esté totalmente concientizado de que hay que andar por el camino espiritual sino que sean todos cuatro hace todos cuatro tanto jairo como ángela con sus dos hijitos listo jairo bendiciones jairo 576 vea está bonito ese número me gusta mucho lucila hernández de nueva york para lucila que nos dicen los ángeles lucila 712 también le están hablando el arcángel satiel y hay que liberar si esto es algo repetitivo en el caso de lucila hay que retirar energías porque no lo está haciendo hay que retirar y hay que hacer baños y hacer otra serie de procesos para poder hacer un nuevo reinicio si si así y así las mismas cosas esperando otros resultados pues eso no va a ser toca comenzar a cambiar hacer cosas diferentes para que podamos recibir bendiciones diferentes lucila 712 bendiciones para lucila hernández carlos álvarez don tony me hace me regala mi número angelical desde chinú el sorteo del siluano de córdoba como está saliendo todos los días todos los días todos los días resultados que los números que entregan aquí las adidas los nuevos mucha protección carlos de parte del arcángel miguel para llegar bendición 180 pero está protegidos bien protegidos tener siempre la confianza la fe de que las cosas van a mejorar 180 carlos álvarez maría antonia javela toda linda toda hermosa que envió ayer para las flores del altar muchas gracias 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 maría antonia que tiene un corazón así gigante más grande que la plaza bolívar de bogotá maría antonia muchas gracias toda linda yo lo que hago es entregar el agradecimiento agarrar los abrazos para decirles que muchísimas gracias maría antonia 250 el arcángel fiel sobre todo para que pueda tener esa sabiduría la iluminación y poder ver las situaciones como con más claridad ya que se van a acercar cambios muy importantes en la familia sí pero van a ser cambios que les van a ayudar a recomenzar a reiniciar nuevamente en ciertos aspectos no en todo pero pues hay que pedir la iluminación vela de color amarillo y que esos cambios vengan pero que sean para favorecer se hay que saber que los cambios traen beneficios no todos los cambios son malos maría antonia bendiciones ingrid de natagaima a ver para ingrid en natagaima tolima ingrid 386 el arcángel chamuel y si vea hay que hacer la combinación perfecta aquí lo que es el amor divino con el arcángel chamuel y es la prosperidad para toda la familia 386 ingrid bendiciones para ingrid saludamos a astrid cantillo de de santa marta me hace la petición no me entrega el año de nacimiento entonces yo sé lo único que pienso que me está saludando pues yo saludo astrid astrid muchas gracias por acompañarnos and ana adela lareo pérez buenas tardes don tony buenas tardes anita millones de bendiciones gracias amén igualmente anita por favor me entrega mi nombre ángel desde palmira con mucho gusto anita ni más faltaba para anita de palmira 754 aquí hay que liberar ya que se llama se están presentando y se van a seguir seguir tentando cambios entonces necesitamos la ayuda del arcángel sat kiel de la arcángel y nada matista y en estos días también se le puede pedir la ayuda al santo de los exorcistas y es para hacer un orden un orden divino 754 sanbenito es el santo de los exorcistas garcía eliana buenas tardes mi nombre es jazmín eliana vivo en amaga antioquia quiero mi número y mi mensaje nací el 30 de noviembre dios lo que diga ahí vea tan chévere que escribe jazmín jazmín con mucho gusto para jazmín jazmín que tiene un corazón bien bonito 745 también aquí con el arcángel sat kiel y también se está hablando de aquí orden y cambio y bien encatenado bien porque es la vela violeta lo que pasa es que aquí sí hay que pedir que los cambios no sean fuertes aquí valdría la pena combinar con otra vela la vela de color rosa entonces ofrecemos la vela de color violeta al arcángel sat kiel que es el número 7 y lo mezclamos con él o sea lo combinamos otra velita rosada que para que los cambios sean más llevaderos y son cambios que los van a lo van a van a acoger a toda la familia y de pronto va a ser un poquitín fuerte pero es para organizarlos mejor bendiciones para jazmín elena para dora elena prada prada díaz de cali el 13 de noviembre bendiciones listo elena con mucho gusto para dora elena 7 95 y hasta que trabaja el arcángel sat kiel se está cerrando un ciclo y también vienen cambios uy está anunciando muchos cambios el arcángel sat kiel 7 95 vela de color violeta vela de color violeta para el arcángel sat kiel las oraciones en todos los programas del sábado tiene la oración al arcángel sat kiel y a la virgen de satanudos que también traba con el fuego violeta entonces podemos hacer las oraciones de el programa en el sábado maría salcedo gonzález familia salcedo amén gracias maría salcedo danielita gil buenas tardes don tony me podría hacer por merga la minoranje soy daniela del 6 de febrero desde arrubeña quien dio daniela si está juiciosa daniela dice que sí bueno vamos a esperar que sí porque merece una vida bien bonita bueno aquí sí el arcángel san rafael le ayuda a que pueda multiplicar que esa es una de las características de san rafael que no todos conocen ayuda a multiplicar lo que hay en su corazón que hay en el corazón de danielita cuáles son sus proyectos cómo son sus sentimientos cuáles son sus anhelos y no sus temores y miedos no porque eso no queremos multiplicarlo queremos multiplicar los anhelos las ilusiones todas las cosas bonitas aquí se habla del 5 0 0 porque se comienzan nuevos ciclos están por comenzar nuevos ciclos y es para toda la familia lady joana marín salazar buenas tardes don tony me puede hacer el favor y me dice mi numerología desde bogotá no no es numerología ganadora es el número de los ángeles el número ángel es un número especial porque contiene mensaje de los ángeles no es un número para los juegos de azar pero si ustedes deciden jugar con este número pues este número le dice que se está cerrando un ciclo si en donde estaba beta en donde no recibía noticias en donde no se veían resultados en donde se veía todo todo nubiloso si ya se cierra ese ciclo el 40 para un nuevo reinicio entonces aquí vale la pena vela de color blanco y estará haciendo oración al arcángel gabriel lady joana un abrazo bendiciones jocelyn janet desde palmira janet 2 18 el arcángel joana 2 18 el arcángel joana fiel porque es que hay una muy buena opción que se le está presentando en la vida o sea presentar dentro de poco para hacer un reinicio en un aspecto o en una parte de su vida pero que le va a traer mucha prosperidad 2.18 Jeanette un abrazote para Jeanette Anabel Heredia desde apartado Antioquia Anabel con mucho gusto Anabel Anabel 2.30 bueno aquí si también está el arcángel Jofiel, uy se está viniendo por, se están turnando los los arcángeles, primero el arcángel Satiel, ahora el arcángel Jofiel vela de color amarillo, Anabel y pedirle que despierte mucho la creatividad que está en su mente para poder desplegar todas esas ideas y opciones para comenzar a recibir los resultados y las bendiciones, 2.30 Anabel, 2.30 Sandra Girón desde Chocó Sandra con mucho gusto Sandra Sandra 7.60 se están cerrando ciclos también necesitan la transformación en su corazón pero no solamente en el de Sandra en el de los integrantes de la familia porque aquí estamos hablando desde la familia eso están diciendo los ángeles entonces se necesita que toda la familia la energía de toda la familia pueda tener o pueda configurarse para cerrar un ciclo y comenzar todo nuevamente hay una idea hay un proyecto que se está cerrando o no lo quieren cerrar todavía pero hay que cerrarlo Carmenza Cuadros de Villavicencio Carmenza 8.13 últimamente ha tenido pensamientos de temor de angustia de preocupación y ese eso ha venido en aumento y no ayuda para la prosperidad se está alejando se está alejando chau 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 se va a la prosperidad del lado de Carmenza porque está dándole más cabida al miedo y al temor más que al amor y la certeza 8.13 aquí es el arcángel Crisda él si es el arcángel de la opulencia Gladys Jaime desde Bucaramanga 7.86 también aquí transmutación que lo que se está cerrando y que pueda y ahí que pueda terminar bien Gladys si aquí se están presentando o se van a presentar unos cambios pero es para cerrar ciclos pero ese es un ciclo de prosperidad y va a ser para toda la familia entonces pues estos procesos cuando tienen así prosperidad y para toda la familia puede uno alargarlos no que no sean así tan tan de repente que sean progresivos así de a poquito si porque si está trayendo prosperidad pues no queremos despedirla tan rápido 7.86 Gladys Lady Higuita desde Medellín Lady con mucho gusto para Lady Lady 4.19 el arcángel Gabriel si porque es que el arcángel Gabriel le está llenando de mucha fuerza espiritual energía espiritual para poder iniciar eso que tienen en su mente si hay un proceso que recién comienza entonces necesitan mucho la ayuda del arcángel Gabriel para llenarlos de mucha fortaleza pero también el ángel solar para decirles que que pues no todo es malo que hay que ver y analizar las cosas como deben de ser porque la bendición llega el arcángel Gabriel vela de color blanco Lady Durbin Ramírez no me entrega la ciudad Durbin por favor ni tampoco el año de nacimiento yo le entrego el número pero por favor entreguen la información completa para que se pueda procesar esa información y le puedan entregar la información más apegada al caso de ustedes aquí 395 Durbin aquí el arcángel chamuel vela de color rosa porque hay que terminar hay que terminar un proyecto una etapa un ciclo pero están los cambios ahí 395 y eso es soportar con muchísimo amor Lila Andrade desde Campo Alegre Huila listo Lila 906 aquí tenemos la presencia de Nathaniel que es el arcángel que nos ayuda a tomar acción puede que en ese momento se sienta paralizada la situación dice es que yo no avanzo yo no veo nuevos resultados no veo cómo podemos estar creciendo si yo veo todo quieto cuando pasa así entonces nosotros le pedimos al arcángel Nataniel que nuevamente su energía se ponga en acción y que pueda movilizar a toda su familia 906 Lila bendiciones para Lila en Campo Alegre Luz Dari Sánchez desde Medellín listo Luz Dari el arcángel Gabriel le trae muy buenas noticias de prosperidad 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 488 número bien elegante 488 Ana Mariela Vera desde Cúcuta Ana Mariela con mucho gusto Ana Mariela 074 camino más espiritual hay que seguir con el arcángel Metatrón pocos lo conocen yo creo que vamos a hacer un ceremonial encomendado al arcángel Metatrón que es el que me comanda la misión de los ángeles aquí en la tierra 074 ni más ni menos que hay que unir todos nuestros esfuerzos en la parte espiritual y trasladarlos a toda la parte física para comenzar a materializar muchos planes que uno tiene en su mente Mercedes Gaviria de Jamundí en el Valle Mercedes con mucho gusto para Mercedes 449 así bien grandote el número el arcángel Gabriel hay que organizar todo para poder ir cerrando etapas Yueli Sertuche desde Popayán listo Yueli 835 el arcángel Cris Dael pero es que tiene en su mente muy buenas ideas hay que presentarlas organizarlas y que haya un cambio pero que ese cambio sea para bien 8 de 835 la vela es de color rojo para el arcángel Cris Dael es color rojo y es los preces de cada mesa Diusa Samara buenas tardes Don Tonita Namale mi nombre Ángel soy Diusa Samara Córdoba nací en abril desde Quibdó en el Chocó Diusa con mucho gusto para Diusa que alegría tenerla por acá Diusa 507 el arcángel San Rafael vela de color verde hay que hacer bastante oración no sé qué es lo que está pasando alrededor suyo en su familia en sus amigos pero hay algún tema de salud que hay que hacer bastante oración Jorge Luis Torrenegra desde 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 Barranquilla Jorge 780 también cambios y en el tema de la prosperidad pero hay que hacer unos cambios vea que está encriptado la prosperidad está guardadita ahí pero al presentarse en cambios entonces puede quedar al descubierto esa prosperidad por eso hay que saber sintonizarse con esos cambios para que la energía logre activar la prosperidad Blanca Holguín desde Envigado Blanca Blanca 019 el arcángel Metatrón Metatrón en la vela de color marrón o blanca se inicia algo pero es que viene con la energía del arcángel Metatrón y se va a convertir en una muy buena noticia Blanca bendiciones Blanca Socorro Gómez de Manizales 030 y 4 Metatrón pero también hay que mezclar muchísimo el amor divino y crear orden en la casa en todo en todo en todo el orden los límites las reglas lo que tiene que ver con la parte física todo organizarlo muy bien zapatos viejos eso hay que botar bueno los guardan en una bolsita y a la basura lo que pasa es que en la basura esas bolsitas con los zapatos con ropa llega al centro de acopio y ahí apartan todo entonces hay que saber guardar también la ropita que se va a entregar o los zapatos zapatos viejos no guarden no guarden zapatos viejos por favor 034 es que mira que yo no voto este vestido porque con este vestido fue que fue mi primer paseo y el paseo fue hace como 30 años entonces ahí guardado porque le trae hay un hay un un puente emocional entre el vestido y la persona eso hay que romperlo porque mientras esté ese vestido no van a llegar más vestidos y esos vestidos no van a poder tener un paseo como tuvo el otro paseo como tuvo el otro vestido por eso hay que votar hay que eliminar cosas viejas para que lleguen las cosas nuevas eliana garcía si no hay que colocar vino nuevo en odres viejos eso está en la biblia entonces no va a llegar el vino nuevo no va a llegar los vestidos nuevos ahí donde está la energía de los de los vestidos antiguos ahí guardados eliana de amagá 288 mira ahí está la oportunidad vela de color amarillo para pedirle al arcángel jofiel porque ahí está vea la prosperidad la prosperidad está que llega vea aquí en infinito vea que bueno ese número está bien bonito con eliana osvaldo espinoza de moniquirá osvaldo 861 el arcángel crida el vela de color rojo y es para toda la familia pero bueno comienzan con una idea en toda la familia eso hay que mantenerla muy muy presente esa idea y trabajar y trabajar y trabajar rosmira suárez desde florida blanca listo rosmira rosmira 706 la arcángelina matista o el arcángel satiel hay cambios que hay que hacer hay que hacer cambios y es para toda la familia listo rosmira bendiciones rosmira 706 marisol sánchez desde boyacá de duitama tunja duitama y paipa si hay pegadito duitama y paipa marisol 517 vela de color verde el arcángel san rafael y hay que hacer mucha oración quien está enfermo en la casa marisol necesita mucho la ayuda del arcángel san rafael patricia bonces desde bogotá listo patricia 7 57 aquí con el arcángel satiel que está aquí es de puros cambios vela de color violeta y vela de color rosado las dos porque es que aquí este es un mensaje de puros cambios 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 a todo nivel 7 57 entonces hacemos es que esos cambios salgan a favor y no salgan tan fuertes a todos Álvarez buenas tardes señor Tony por favor medir los números soy del 11 de diciembre listo Nancy con mucho gusto 156 aquí mucha protección que se van a presentar algunos cambios en la familia y pues lo mejor es estar siempre en protección y siempre bien colocada en sus valores y principios primitivo días muy buenas tardes don Tony que Dios le pague siempre bueno amén primitivo muchas gracias a ver vamos a entregarle a primitivo sus números 030 vela de color rosa sí porque es el arcángel chamuel activar el amor y la bondad en el corazón para que pueda uno ser generoso ayudar acompañar y entregar lo que necesite las familias o las personas más cercanas listo primitivo 030 030 bernarda montalbano desde desde medellín sí 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 listo bernarda vamos a mirar bernarda 694 es hora de otra de reformar en familia solita no se acabó un ciclo se acabó ya se terminó cuando se acaba un ciclo pues ahí lo que toca hacer es hacer que ese ciclo niñitos ese ciclo se cierre más bien rápido sí con todos sus recuerdos negativos y comenzamos a organizar todo por eso es el 4 acá organice 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 y es para toda la familia que sea un bien para todos 694 bernarda marta ceballos desde cali 763 también se van a presentar cambios el arcángel saquiel está invitando que en la familia reciban el amor y la medicina de dios los ángeles sanadores actuando en su vida en su familia 763 marta con marta nos vamos despidiendo de milena solarte de franklin o valle de maria antonia que dice don tony muchas gracias por su generosidad con muchísimo cariño maria antonia igualmente para asumirse muchas muchísimas gracias saludamos a maria orozco luna osiris coronado luzmar gonzález gloria no garcía eliana maria orozco luna elvira allá allá muy bien bueno la invitación para todos los que desean los números super ganadores con los sorteos del chance que se realizan en colombia y en república dominicana mire ahí está el botón de suscríbete le dan clic y clic también a la campanita para que les llegue la notificación de que ya están los números ganadores de que ya están las oraciones y de que ya estamos transmitiendo en vivo y en directo y entregando la información más precisa y más valiosa para mejorar nuestras vidas y estar en gracia divina los números mañana los entrega el jefe de los gnomos y blue las oraciones al arcángel satiel y a la virgencita desatadora de nubus recuerden se les quiere mucho y mucho es mucho bendiciones chao chao la virgencita la virgencita